Más por la cancha Sabemos que iba a ser un tema complicado Más por la cancha Nos tuvimos a adaptar rápido Y sacamos un punto Hacer gol de vestidor siempre es importante Y creo que lo hicimos bien A mi familia que está en México Que está conmigo las buenas y malas Sabe a pérdida porque Tuvimos todo para ganarlo Hicimos bien las cosas Creo que el equipo de los buenos tiempos Demostró bien las cosas Y ahora hay que seguir trabajando Nos faltó tranquilidad para poder anotar el tercer gol Yo creo que Que no lo hicimos bien La verdad que no entramos al partido Como el equipo tiene que entrar Cometimos muchos errores Sobre todo en defensa Los dos goles que nos meten Son errores garrafales De nuestra defensa Pero Seguimos Sacamos un punto Sumamos Y ahora hay que seguir trabajando